Un hombre de 32 años murió tras ser herido en una riña registrada en un establecimiento público del municipio de Codazzi, Cesar. La grave herida que recibió Pablo Alfonso Payares Gutiérrez en medio de una riña que se registró en un establecimiento comercial ubicado en Codazzi, le ocasionó la muerte mientras era atendido en un centro asistencial de dicha población. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, la víctima recibió una herida en la espalda ocasionada con el pico de una botella en medio de un altercado que sostuvo con un menor de 16 años. El homicidio se produjo en el barrio El Puentecito, más específicamente en la carrera 16 con calle 7. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía y lo condujeron a la morgue, donde efectuaron las labores forenses. Se conoció que el adolescente responsable de este hecho violento se dio a la fuga y está siendo buscado por las autoridades.